Todo lo que pasó. Bueno, el tema del trabajo, ¿fue fundamental acá? Sí. Bueno, en ese momento yo, por lo menos lo que me acuerdo de notas a Guillermina en la academia, cuando entra como jurado, que al principio, digo, uno la ve así bomba y... ¿No fue en la academia? Sí, en la academia, pero para, déjame lo que digo. En ese momento tenía... Yo noté dos cosas que me llamaron la atención de Guillermina. Uno dice bomba, hermosa, esto y lo otro. La inseguridad, la cantidad de fotos y videos que hacía antes para elegir que sí, que no, no. O sea, lo digo en el sentido de que uno la ve como una bomba, que sé yo. Tenía sus inseguridades como todos. Voy a agregarte a lo que está diciendo la academia. Porque entre tantas cosas que dijeron, Cande dijo que... Que lo había apagado. No, que lo quería, que iba para controlarlo. Me consta que ella no lo quería hacer. Yo trabajaba, yo en ese momento estaba... Perdón, digo cosas que se decían ahí, porque la verdad que se estaba grabando. Se grababa en la corte, por eso lo tiro, para ver si usted tiene la misma información en ese momento. A ella la convocaron, ¿se acuerdan que fue toda la pelea? Fue la pelea con Pampita. Sí, reemplazando a Ángel. Ángel estaba... Aguantin, déjenme terminar, chicos. Ahora vamos a hablar todo, pero vamos a terminar y escuchémosnos. Sí. Fue la pelea esa del jurado que la ponían o la ponían. Ella supuestamente iba por una semana. Por el COVID no quedando. Ángel le había agrado COVID en Miami y fue ahí. Después, ella volvió. Bueno, ella no quería volver. Sí. En ese momento yo trabajaba ahí en la corte y se sabía y decían, ella no quiere volver. Dicen, no la van a sentar y la terminaron sentando. ¿Quién lo consiguió? Bueno, es que ella ahí, sí, ella tenía mucha... Otra cosa que todo el tiempo te marcaba, ella no quería quedar como la mujer de, ¿entendés? Ella todo el tiempo, y lo decía ella en las notas, o sea, ella no quería que el lugar que ocupe era ese. Y a la vez, el juego que hacían con Marcelo tenía que ver con eso, con ser la mujer, con la astrología. Pero una persona muy cercana a ella en ese momento decía, no, se va a quedar, no lo va a hacer, y lo terminó haciendo. A ver, Guido y Laura primero. Mirá, acá lo que me cuentan de ese momento. Ella ingresa por el reemplazo de Ángel por el COVID. Ella no estaba en los planes de la producción. Se instaló en el jurado y empezó a sumar. Pero, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? ¿Qué es lo que hacía Guillermina? Amorosa con todo el mundo, como dice Maite, no quería quedar como la primera dama. Pero, fue el primer año, me dicen acá, que no se retrasaban las grabaciones. Porque ella no quería esperar. Lo que hacía ella es cuando, ¿se acuerdan que Marcelo era larguero? Sí. Todos trabajábamos en el bailando. Bueno, Flor, las grabaciones se retrasaban mucho tiempo. Sí, ponía de horario. Entonces, ¿qué hacía ella? Lo iba a apurar al camarín. No. Y ahí se grababa. Vale. Ella todo el tiempo estaba pendiente de él para que no se retrase absolutamente nada. Porque ahí, vamos a hacer memoria del jurado, porque me acuerdo, todo empezó porque ella estuvo picante, me parece que con Piquín en ese momento también. No era Piquín, Pantoleta, Pantoleta. Porque no la querían poner en el grupo, porque decían que si estaba en el grupo le iba a contar al jefe lo que hablara. Pero ella por primera vez, porque lo citamos acá cuando le hicimos la nota en enero, que hablamos que fue la primera vez que ella se mostraba de una manera diferente. Más agarrida. De poner el límite a todo. Claro, no tan condescendiente, ¿no? Agarrida. Ella impuso todo ese tema de la astrología, que la verdad que era un plomo. Lo horrible. Lo bien que hizo Candelaria en resaltarlo. Claro. Que llevó la especialista. Era un plomo. Y lo sabemos todos. Fue una prueba de producción. Bueno, le dieron el lugar también para hacerlo. Lógico. Vos probás al aire, no sirve, no sirve. Lo querían tomar con humor. Ella no tiene precisamente humor para eso. Sí, Marcelo. Entonces terminá burlándote. ¿Por eso la habrán convencido entonces? Porque ella habrá dicho, yo voy, pero quiero meter esto. Y ella recordá que no quiso desfilar. ¿Se acuerdan? Sí, no. El episodio, varias veces, problema de que no quería desfilar. No quería formar parte del programa. Quería hacer su... No le arreglaba el programa. Si estoy, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo sé perfectamente, o sea, no solo en este caso, sino en la anterior. La primera crisis que ellos tienen como parezca es cuando él le dice, agarrá los bolsos, las valijas, que nos vamos a ver el campeonato a Europa de fútbol. Y ella dice, no, yo tengo una obra de teatro. Estaba en ese momento por arrancar con esa obra y se quedó. Esa fue la primera granquise que tuvieron. ¿Por qué? Ella quiere trabajar, pero no quiere trabajar dependiendo de su pareja. Como en este caso en el bailando, como le pasaba con Ortega. Que lo único que podía hacer era... Pero si tu pareja te banca toda la producción teatral, ¿qué es no trabajar con tu pareja? No, no, claro. Esa obra la producía Marcelo. No, Laura, esa obra no la producía, Nelly. Esa obra la producía Diego Coranoria, me acuerdo, porque eran amigos míos. Bueno, pero... ¿La convocan a Guillermina? ¿La plata? Pusieron la guita. Y te digo, no, bueno, y es verdad esto. Pusieron la guita, siempre es así. Bueno, después... Marcelo puso la plata. Después estuvo... Vos no necesitás plata porque yo te bando, entonces venís... En eso le doy la derecha a Laura. Porque después estuvo las cremas y Valdés. Por favor, chico. Ella fue una excelente manequén, muy buena. Después se casó con Ortega, no trabajó. A su decir, ella no fue una excelente manequén, lo dice Guillermina Valdés. Para mí fue buena. Ella le costó mucho la pasarela. No, no, no lo digo de afuera. Leé lo que mismo Guillermina dijo, que le costó mucho la pasarela, le costaba mucho ser modelo. Pero cuando empieza la celebración con Sebastián, rápidamente tienen niños. No, lo que pasa es que ella hizo mucha gráfica. Ella hizo mucha gráfica. No era de las modelos de pasarela. No era manequén de pasarela, pero sí hacía muchísima gráfica. No, pero después se dedicó. Después igual su carrera, pero nunca despegó tampoco, ni se dedicó actualmente. Su carrera fue más como empresaria. Primero con Valdés y después con las cremas. Ella soñó con ser actriz, estudió con Julio Chávez, que si es amiga de Paula Coan ahí, su íntima amiga, le hubiera gustado y encantado que Ortega le dé el protagónico en alguna ficción. Bueno, se lo dio. En Botinera tenía una costa chiquita. Pero estoy hablando de los últimos años. En los últimos años ella tuvo... Lo que natura en Onda Salamón presta. ¿Cómo? Quiere decir... ¿Qué significa? No es una gran actriz. Entonces, es divina persona. Pero si vos dijiste que la obra te había gustado cuando fuiste a Mar del Plata. No, perdóname. Yo dije que esa no era comediante. Perdón. A mí no me gustó nada 39 Escalones. Lo dije acá. Y expliqué que Freddy hace el show de Showmatch. Perdón. Yo lo dije acá. Sí. Así que antes de todo esto. Mucho antes. Sí, igual me parece que hay papeles. Digo, no todas las personas son buenas en diferentes papeles. No, la convocaron porque figura. Perfecto, no tengo nada en contra. Eso es otro tema. Y van a ir a Uruguay y ojalá les vaya brutal. Yo lo que digo es que ella no es... No brilló como actriz. Tampoco logró brillar como empresaria con la mano de zapato. Pero no le dieron... Pero no le dieron... Pero Laura no le dieron la posibilidad tampoco. No le dieron la posibilidad... No le dieron la posibilidad de trabajar. Sí, pero trabajó papeles chiquitos. En la calle Corrientes. Pero a ver, Laura, escúchame. Cuando la llamaron de la máscara... ¿Qué criticaron? Entiendo. Cuando la llamaron de la máscara la criticaron porque se iba a la competencia. Chicos, de a uno. De a uno porque... No nos pisemos. No, Laura, yo entiendo. Pero a Florencia Peña también. Digo, el año pasado tuve una obra que tampoco funcionó. Y sin embargo está siendo casado con hijo, que es un éxito. A veces tiene que ver con un montón de condimento. No solamente con una persona. Tiene que ver... Quizás el proyecto no era para vos o no era bueno. Y quizás otro proyecto, como en este caso. Digo, hoy está siendo casado con hijo. Pero vos como actriz, ya lo sé. Pero vos como actriz es una actriz arriba del escenario. Pero digo, no podés condenar a una persona porque es un papel... Yo la condeno. Yo te digo que para mí no es buena actriz. ¿Qué querés que te haga? ¿Cómo está? No, no, sí, no. Es tu opinión. Es tu opinión, pero no sé si es tanto. Son opiniones. Yo lo que voy a hablar... En vivo, ¿qué hizo? No tiene que ver esto, perdón, ¿no? Estoy escuchando todo, pero... Digo, no tiene que ver esta exposición de Cande Tinelli y demás con la nueva pareja de Guillermina, con que salga con alguien más joven. Digo, justo pasa todo ahora. Porque justo pasa ahora. A desatarse. Yo lo que creo... ¿Te molestará que sale con alguien más joven? No. Según Cande, no. ¿Cómo es que sale con otro? Yo lo que creo es que Guillermina viene de una etapa, cuando estaba con Ortega, de mucha sumisión, ¿no? Sí. Lo conoce Marcelo, se enamora, wow, fue un súper, recién lo veíamos, súper romance. Y creo que, y no estoy hablando de las chicas, de las hijas de Marcelo, como que hay gente que no le disculpa a ella, que de a poco, como puede, vaya haciendo su camino, como que la castigan. Por eso me parecía recién que era... Yo no la castigo, yo era nada. ...que era muy justo un concepto sobre la persona de ella, porque coincido con Flor, y no porque sea la conductora, de que a veces un proyecto te cae como anillo al dedo, y a veces no, y que para ella, primero casada con Ortega, mega ultra, ¿cómo asomas la cabeza ahí? Después Tinelli, ¿cómo hacés para que, hola, acá estoy? O sea, es un lugar muy complicado. No, no, chicos, pero también hay una cosa, también ella tuvo dos emprendimientos, gracias a Tinelli. Está bien, pero... No, no digo que no, yo digo, quiero, quiero, no sé, cuántas oportunidades, cuántas propuestas... No, pero igual diste en la tecla, Tauro, porque me gusta que analicemos eso. ...que tu marido, está todo bien que tu marido te ayude, no está mal, no sé, pero no podés decir, bueno, no quiero, porque si no querés, entonces decís, bueno, espero sentada hasta que me... O sea, vos decís que es un poco incoherente por ahí. Pero la pregunta es que... Es cierto, dicho por Guillermina misma, porque me lo ha dicho en notas, y ella siempre me decía, me quiero correr del lugar de mujer de... Yo soy yo, yo... Y me parece que un poco fue lo que trató de mostrar como jurado, que terminaba siempre igual cayendo, porque obviamente el chiste era con Marcelo. Igual, chicos, los proyectos...